Es Saí Saí Saín, está Kosgay, que es el campeón de Edmonton, pero no anda igual que él y hombres peligrosos, aparte de Bromian y Tarí, Esin, que estuvo en medalla en Edmonton y que es un hombre no peligroso, para que ha estado esta temporada un poco perdido, oscurecido pero hay que contar con él Hay una baja, el etíope Luleséget Gualey Etiopía presentó un equipo con tres hombres por primera vez en esta prueba tan poco frecuente para ellos y ahora el único clasificado nos ha presentado en la final Serán 14 Este es Bromian El postmarquista europeo Y este es el hermano del Cherono que ha emigrado a Catar Son tres hermanos, el otro es Christopher Kosgay Blanco, ¿cuántos méritos ha hecho Blanco para estar aquí en esta final del Campeonato del Mundo? Y qué alegría Este es el coplo y marquista europeo Vamos a ver si nos llevan los franceses un disgusto hoy Otra vez, porque la verdad es que ya era una tarde los pueblecitos Alie Sine que estuvo en el pódium hace dos años Este sí que es una sorpresa, un joven de 21 años El campeón del Mundo y campeón olímpico Rubén Kosgay Ahí está, este Shaín El gran favorito Eliseo Martín El presente en casi todas las finales Esta es su sexta final, ha estado siempre Desde Budapest 98 cada año en las finales Tercera final consecutiva en un Campeonato del Mundo Desde ahí de pronto Luis V La final está servida 3.000 obstáculos Con tres españoles Como pasara ya hace dos años en Edmonton El ritmo, ¿cómo crees que va a ser la carrera? ¿Va a ser muy rápida? Lo que ha dicho Gregorio, dependerá un poco de los kenianos Ellos tienen tres elementos importantes Hay dos hombres de Qatar Pueden hacer probablemente carrera de equipo Pero en principio lo que estamos viendo Este primer 150, la carrera va rápida En Edmonton se hizo 8-11 Y yo creo que los kenianos No van a dejar correr por debajo de 8-10 o 8-15 Y se va a correr por debajo Ya irse por debajo 8-5 Será difícil Ser un abanico entre 8-5 y 8-15 Aunque siempre dependemos de los protagonistas Y de la calidad de cada uno Si sale Cherono Espoleando la carrera Porque evidentemente necesita una carrera rápida Pues esto puede terminar a tiempo de mitin Y entonces ser desorbitado Pero como decía Berlán Hace dos años en Edmonton Si vas a andar táctico y te van a ganar igual Pues que salga todo rápido Bueno pues parece un mitin Exactamente Porque Saifeldin Es que le está utilizando de liebre, Carlos El otro de Qatar Este sí que es qatarí Que fue séptimo en Edmonton Y le está haciendo todo el trabajo Al nuevo ciudadano de este emirato El segundo es Shaín ¿Qué se hace en esa situación, José Luis? ¿Se va uno a poner la cabeza de los locos? Hombre, yo sinceramente Si te digo la verdad Yo me iría Porque aquí lo importante es el tercero Del cuarto no se acuerda nadie Y ellos tienen becas suficientes Berlán ya fue cuarto en Edmonton Y si tienes que morir mueres Lo que pasa es que claro Yo entiendo perfectamente Que esta gente es Bueno pues no sé el adjetivo Son gente Que tiene tiempos estratosféricos Y que va a un ritmo Desde el primer mil terrible Que te puede bajar 2.40 Y después otro nivel Están los nuestros con europeos Y con gente como el Sim Que ya bastante hacen Pero ahí lo que es cierto Es que el primero va a morir Y que hay una posibilidad de bronce Que sea lo que yo aspiraba Para Berlanas Y Eliseo Martín Y en eso está Luis Martín Berlanas En este momento Hombre, yo creo que El que está haciendo de Lieber En teoría Claro Ese no va a aguantar allí Claro Claro, por eso dice José Luis La medalla de bronce Por eso, por eso El que ha hecho la conexión Con la cabeza Es Abraham Cherono El hermano de Shaín Madre mía Acaba de pegar un latigato tremendo Ni Lieber ni nada Lo ha abandonado Completamente En esta segunda vuelta Está corriendo Shaín Acaba un hombre de 8.2 Que en Boy el otro día También hizo 8.2 Que es el que le sigue Y luego el Catarí Que tiraba Pues ya va muerto Y ahí la posibilidad De la que yo hablaba Bueno pues Luis Mi está muy bien Porque está luchando ahora Por la tercera plaza Acaba de pasar a Saffieldín Muy valiente Y además una cosa importante Tanto Tarí como Bromén Atrás Guardando espalda 2.36.24 El primer mil 2.36.24 Eso es una locura Eso es por debajo de 8 ahora mismo Eso es para 7.50 y pico Eso es para hacer récord del mundo Claro, es que No los puedes seguir O sea, es que no los puedes seguir Tienes que luchar A tu medida Porque si no es un suicidio Para cualquier aleta blanco Pues a lo mejor Le están sirviendo a Berlana Si el récord de Europa Bueno, si lo del récord A Berlana Le puede gustar Pero lo que le gustaría A Luis Mi Berlana Es la media bronce Que lleva atento persiguiéndola Y que está siendo ahora El mejor blanco Y yo creo que sin A ver si no ha venido aquí Como es Montoni Se los puede Se los puede merendar Aunque aguanta todavía Un keniano ahí Atrás Vaya exhibición de Shaheen Que no ha conocido La derrota este año En 3.000 obstáculos Atleta que el 9 de agosto Acaba de conseguir La nacionalidad qatarí Y Luis Mi Berlanas Que aguanta detrás De Alias Siene En 5º lugar Está bravísimo Trata de conectar Ahora Eliseo Martín Ahí el tema Este keniano que vemos A ver si podemos ver el dorsal Que se vaya de Siene De Berlanas Y los coja a 30 metros Y entonces ya Ezequiel Kenboy Bueno, pues ahí Yo creo que Luis Mi Va a llegar un momento Que va a pasar a Essin Cuando pueda Si puede Lógicamente Porque claro Una cosa es desde aquí Mandar la carrera Otra cosa es que él Tenga la fuerza suficiente Sobre todo al ritmo Tan trepidante que se va Ezequiel Kenboy Está alcanzando ahora A su compatriota Abraham Cherono Que es segundo Ezequiel Kenboy Perdió en Zürich En la victoria más grande De Shaheen este verano Por una sola centésima Va perdiendo Fuelle Porque Bueno, pues ahora Kenboy acaba de pasar a Cherono Ahora es segundo Ahí el problema Es que se vayan a 4 segundos Y te meten el último mil Y eso ya es muy difícil de coger El objetivo ahora Para Luis Mi Tiene que ser Además de estar pegado Al IESine de Marruecos A Abraham Cherono Cherono El hermano De Shaheen Que ha quedado descolgado En tercer lugar Y se acerca El Iseo Martín Impresionante La cabalgada Solitaria Aquí lo importante Es que Kenboy Viene Viene quedado Que iba en segunda posición Y que Tanto Sin como Berlán Cherono es el que está tercero Bueno, pues Que intente recuperar La distancia Que les lleva Ahí va Berlán Berlán va a la cuarta posición Tiene que hacerlo Berlán Y ahora no va a estar Ni con él Ni un minuto Bueno, vamos a ver La actitud de Saís Ahí Porque yo creo que va Atención a Tarí Tarí está recuperando Sí, ha venido de atrás adelante Pero vamos a ver Saís ahí Porque parecía que iba pinchado Pero no Se recupera con Kenboy Ahí Pero Berlán Ahora le está echando Bemoles ahí En cuarto lugar A ver si vemos la imagen José Luis El segundo kilómetro 5,19,58 Sí, han bajado 2,43 este kilómetro 2,43 Sí, pero Berlán Va a ir para El bronce Y el Iseo Martín Están viniendo de atrás Bueno, atención Porque se van a reagrupar Probablemente Berlanas Con el Iseo Y van a cazar A Abraham Cherono Un grupito de 3 o 4 Se van a disputar La medalla de bronce Seguramente Berlanas ya es Prácticamente tercero Lo observan en este plano Y el Iseo Martín Que es tan luchador Como nunca lo hemos visto Bueno Y Tratando de conectar Con ellos dos Y además yo creo que Berlán Va a enganchar cabeza Pero ya Se ha hundido Saín Se ha hundido Saín Se ha hundido el Iseo El Iseo fantástico Ahora el español Luis Mi Luis Mi Martín Berlanas Es tercero Y el Iseo Martín cuarto Y muy cerca de la cabeza Los dos españoles Atención porque están Muy cerquita de la cabeza Paso de la ría El Qatarí está Absolutamente fundido Sí, sí, sí Escapacho Un primer kilómetro Los españoles tercero y cuarto El Iseo tercero Espectacular carrera de 3.000 Ahora puede pasar cualquier cosa Sigue primero Ken Boy Segundo Saín Tercero Luis Mi Martín Berlanas Cuarto El Iseo Martín Una vuelta al toque Cuando suena la campana Y cuidado porque el quinto Es el francés Tari Vaya carrera Fíjense el público Cómo anima a su corredor Pero hay dos españoles Que van a luchar Incluso por el oro No, no, van a luchar Por el oro, claro Lo que pasa es que Los kenianos son sorprendentes Y Ken Boy va a cambiar Ken Boy ha cambiado ahora Y cambia también el Qatarí Y también Saín El Iseo Martín tercero No, pero puede ser Luchar por la plata El Iseo Martín no debe mirar atrás Porque puede luchar Más allá del bronce Vamos a ver El Iseo tercero A punto de caerse Luis Mi Que sigue cuarto El Iseo yo creo que tiene Muy cerca la medalla El Iseo Martín Vamos El de Huesca A punto de conseguir Un exitazo Entre mil obstáculos Hay banderas aquí Que pone Monzón Con el Iseo Ahora delante Saín Saín por delante De Ken Boy Vaya lucha Entre Qatar y Kenia Por el oro Va a ganar Kenia Va a ganar Qatar No se sabe quién va a ganar El Iseo será tercero Saín gana el oro Saín gana el oro Para Qatar El Iseo tercero Medalla de bronce Segunda medalla de España En estos mundiales de París Increíble exitazo De el corredor de Monzón Tercero en el campeonato Del mundo Séptimo Quinto Berlanas Séptimo Blanco Qué carrera Qué carrera Fantástica Qué alternativa Sensacional Y había una posibilidad Y la han buscado Y además viniendo de atrás Y ha hecho un carreno Y se ha merecido el bronce Primera medalla En la historia del mundial Para España En una prueba Difícil Como el 3.000 obstáculos A cargo del Iseo Martín En su sexta final consecutiva Desde los europeos De Budapest Qué bravísimo Es este corredor Como acaba siempre En las carreras Y ahí está Saín Que le da a Qatar Su primera medalla de oro En la historia En la historia